Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Ángel Ruiz, presentador de Negocios de Otro Planeta Prime. Esto es un podcast de conversación emprendedora que nació en el corazón de Avenida Condel, Barro Italia. Y te quiero contar un poco, antes de comenzar, de qué va esto. Negocio de Otro Planeta Prime nació como un espacio para conversar de emprendimiento con gente real. Emprendedores reales, no gente sumamente exitosa, sino que emprendedores que se la juegan todos los días para sacar adelante su negocio. La idea es poder tener una conversación franca y sincera, y también divertida, sobre negocio de emprendimiento, pero no solo con emprendedores, o lo que nosotros entendemos como emprendedores. También con artistas, con creativos, con gente del mundo de las artes, de la ciencia, para poder aprender, crecer, y también saber de historias de vida de aquellas personas que invitamos. El propósito de este podcast no es tan solo conversar y visibilizarnos, sino también potenciar el Barro Italia. Barro Italia no es solo Avenida Italia, hay calles como Condel y Girardi que necesitan ser más visibilizadas. Y uno de los propósitos de negocio de Otro Planeta Prime es poder visibilizar los negocios que están en Avenida Condel y por alrededor, no solo en Avenida Italia, porque recuerden que Barro Italia no es solo una calle, es un barrio completo. Y nuestra idea y nuestro propósito también es poder traer a ustedes contenidos de valor, con conversaciones tremendas, con invitados increíbles, y también disfrutar un poco y estar en presencial. Este podcast no tan solo se transmite a través de live, sino que también es una instancia para poder conversar, hacer networking. Hay 22 espacios en la Sevistro Cafetería en Casa Condel, Avenida Condel 1342, donde podemos conversar, conversar con el invitado, sacarnos fotos, poder hacer preguntas, interactuar. Porque qué bueno de encontrarnos para poder conversar sobre emprendimiento, negocio, marketing y venta. Nuestra promesa es que siempre vas a tener un contenido de valor y una conversación interesante. Da lo mismo quien sea invitado. Lo importante es que la conversación va a tener un nivel increíble. Eso es mi garantía. Esa es mi promesa. Que vas a tener un contenido de valor, que no vas a perder el tiempo y que se viene de presencial. Va a ser una experiencia tremenda. Con una cafetería, con una pastelería y sándwich de un nivel increíble. Los negocios de Barrio Italia, en Avenida Condel, en Girardi, también en Avenida Italia, y todos los alrededores dentro del barrio, necesitan ser visibilizados. Y por eso nuestro espacio busca potenciar y destacar negocios locales que nos permitan, además, ser una vitina para estos emprendedores y que ellos puedan aumentar sus ventas. Porque recuerden que los emprendimientos se sustentan en ventas. Queremos invitar a los emprendedores del barrio a que muestren sus productos, a que nos visibilicen, a que los compartan con sus comunidades y también muestren sus productos y servicios, todo lo que está en Barrio Italia, porque es un barrio increíble que puede demostrar que tiene mucho potencial para diferenciarse del resto de los lugares y espacios en Santiago. Avenida Condel es uno de los más dejados de lado. En Avenida Italia todos caminan y Avenida Condel tiende a ser un lugar para estacionar el auto. Y eso es tremendamente terrible. Hay una cantidad increíble de negocios en Avenida Condel. CH3, Chocolatería, La Casa Condel, Espacios Bea, La Sevistro Cafetería. Hay un montón de cosas increíbles que no te puedes perder en Avenida Condel. Así que cuando camines por Barrio Italia, no solo vayas por Avenida Italia, camina por alrededor, te vas a sorprender con la cantidad de negocios increíbles que tiene alrededor. Nuestra idea entonces es que aprendamos de negocios, conversemos sobre negocios, tengamos conversaciones con emprendedores y además no tan solo aprender, podamos hacer networking, podamos disfrutar de una buena cafetería y pastelería y aparte podamos crecer, conocernos y tener estos espacios emprendedores para vernos cara a cara. Así que te invito a Negocios de Otro Planeta Prime. Puedes vernos a través de TikTok en Marciano Emprendedor, a través de Instagram en arroba neuromars y en YouTube y en LinkedIn como Miguel Ángel Ruiz Silva. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Y también te invito a que vayas presencial. Avenida Condel 1342, lo único que tienes que hacer es consumir en la Sevistro Cafetería. No tiene ningún costo adicional. Todo es para que te tomes un buen café, tomes una buena pastelería, comas un buen sándwich, disfrutes de una conversación tremenda, hagas networking, conozco a otros emprendedores y también puedas conversar y sacarte fotos con nuestros invitados. Así que te invito a Negocios de Otro Planeta Prime. Soy Miguel Ángel Ruiz y gracias por ver este video.